Sábado 25 de Diciembre, Natividad del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 1 al 14. Apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban, no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo, No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO El relato de Belén está lleno de detalles, pero en el centro de toda esta grandísima historia, está un niño pequeño, en un humilde pesebre. Lucas nos lo relata con una sencillez sorprendente. A María le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo. No hay otra palabra. La acogida del lugar a esta pareja ha sido dura, y además sin tener lugar donde quedarse. Ante esta falta de acogida, está María, con un corazón gigante, para recibir a su hijo. Lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Lo maravilloso es que Dios, que para muchos es lejano y majestuoso, haya querido hacerse presente en la fragilidad de un niño. Es Dios que se hace Dios con nosotros, para que yo le ame y él me ame, alejando así de nosotros todo el miedo y lejanía a Dios. El pesebre será la señal para los pastores, para que lo reconozcan y lo encuentren. A Dios tenemos que encontrarlo en lo cotidiano y simple de cada día. No hay que seguir buscándolo en las grandezas, sino en lo pequeño. Ese es nuestro desafío y nuestra búsqueda de fe. Tenemos que volver al inicio para que aprendamos a descubrir a Dios que se nos ha hecho cercano y pobre, revelándonos así su ternura, que su amor es para todos sin excepción. Que hoy nuestro corazón, nuestra familia, sea el lugar donde Dios pueda nacer. Les deseo una feliz Navidad y que Dios los bendiga abundantemente.